Muy buenos días, mentoladas. Bueno, muchas de vosotros no habéis dicho que Facebook no os avisaba de que Menta estaba en directo. Hoy os vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo configurarlo para que Facebook siempre os avise de que Menta está haciendo directo, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a nuestra página de Facebook, que estamos aquí, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos vamos al buscador, buscamos la página de Menta, ahí aparece, ¿veis? Pincho en la página de Menta y se nos va a abrir la opción de elegir esa página. Bueno, una vez que estamos en la página de Menta, ¿veis? Ya estamos en la página de Menta, lo siguiente sería dar al me gusta. Ya estamos siendo seguidoras de Menta, pero ahí no os avisaría. ¿Cómo tenéis que hacerlo ahora? Aquí hay tres puntitos. Pincho en esos tres puntitos y aparece Administrar configuración de seguimiento. Pincho en Administrar configuración de seguimiento y ¿veis que pone vídeo en directo? Pues aquí pincho en destacado y lo cambio a todas las notificaciones. De esta manera, Facebook siempre os va a avisar de que Menta está en directo. Recordad que tenemos directo de lunes a viernes a las tres media de la tarde y los sábados a las once de la mañana. Por lo tanto, ya siempre Facebook os mandará una notificación de que Facebook, de que Menta está haciendo directo a esa hora, ¿vale? Y así os tenéis que despreocupar. Pero recordad, hay que hacer esos pasos, si no, nunca os va a avisar, ¿ok? ¡Feliz día, mentoladas! 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 Gracias.